El 15 de agosto del 2007, aconteció el terremoto más fuerte del Perú de los últimos tiempos, que dejó numerosas pérdidas humanas, pero que además, sembró la destrucción de una parte importante de nuestro patrimonio cultural. La ciudad de Pisco fue la más afectada por el terremoto, ubicada en la plaza principal, la iglesia de San Clemente de Pisco del siglo XVIII, estilo barroco, quedó seriamente afectada, sin embargo, se salvaron importantes imágenes religiosas y la escultura de San Clemente, patrón de la iglesia, quedó intacta. Aunque se mantuvieron de pie sus torres debido a su mal estado, la iglesia tuvo que ser demolida. La iglesia de Belén quedó destruida, pero el santo patrón de los pisqueños, el señor de la agonía, quedó milagrosamente incólume, junto con otras esculturas de importante data, permanece en la comisaría de Pisco. El templo de la iglesia de los restos de la Beatita de Humay, que data del siglo XVI, se desplomó. Solo su tumba soportó el terremoto. Otras iglesias barrocas y casonas fueron destruidas por el sismo. El cementerio de la ciudad, que atesora bellas esculturas y lápidas antiguas, está muy maltratado. La Policía Nacional y la Brigada de Especialistas, denominada Topos, que vino de México, rescataron cerámicas pre-incas y otros bienes culturales del Museo San Martín de Pisco. La hermosa iglesia del señor de Luren, del siglo XVI, de hermosa cúpula y estilizada torre central, quedó destruida luego del violento terremoto. Se cayó todo el campanario y presenta el ala derecha seriamente dañada. También, la bóveda central de la capilla de la Virgen del Socorro, en la ciudad de Ica, se vino abajo. Solo se salvaron las imágenes de la Virgen del Socorro y del Cristo Redentor. En Chincha, la casa religiosa de la Beata Melchorita, terminó por caerse. Solo quedó su imagen en el muro. Sin embargo, su milagrosa cama y efectos personales no sufrieron daño alguno. El símbolo de la reserva natural más importante de la costa peruana, el candelabro, no soportó el terremoto ni el posterior maretazo. Se derrumbó sobre su base. El histórico templo de Coayo, en Cañete, del siglo XVI, que presentaba hermosos retablos barrocos, quedó en escombros. Solo se sostiene parte de la cúpula y restos de algunos muros. Asimismo, la iglesia barroca de San Luis Obispo de Tolosa quedó en estado lamentable. La casa del libertador chileno Bernardo Higgin, en la hacienda Multalbank, que databa de 1787, sufrió la caída de cornitas y pedazos de muros. Necesita urgente reparación. La iglesia de la Virgen de la Asunción, en Chilca, es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura barroca de la costa peruana del siglo XVIII. Destacaba el retablo de la Virgen de la Asunción. Hoy se halla sumamente afectada. Ya en la propia Lima, los efectos del terremoto se han sentido sobre todo en casonas antiguas de Barrios Altos y de Rima. El ruinoso solar El Buque, ubicado en Barrios Altos, corre el peligro de colapsar. La Quinta San Martín, ubicada en el Girón Tayacaja, también en Barrios Altos, se derrumbó y dejó unas 15 familias atrapadas. El convento de Santa Clara fue seriamente dañado por el sismo. Fue fundado en 1606 por Santo Toribio de Mogrovejo. Y el histórico colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, fundado en 1840, sufrió graves daños. El segundo piso ha sido declarado en emergencia. Su capilla sufrió graves daños estructurales. La naturaleza ha azotado nuevamente a los hombres, pero no ha vencido su espíritu de lucha. Ahora queda la reconstrucción de ciudades, de los dolores del alma y también de las obras milenarias de sus habitantes que se traducen en su propia cultura.